El Niño Dios nació en un pesebre ¿En dónde? Pues nació, será en Nazaret, sería en Nazaret o en Jerusalén, no Él nació en un pesebre como muy rural, zona rural de Israel El Niño Jesús nació en Belén, el Niño Dios nació en un pesebre Ay, me colchaste Nació en Belén, en un portal de Belén En condiciones difíciles porque la guerrilla los había desplazado en ese instante Y pues no habían logrado hacer como ese diálogo de paz entre el gobierno y la guerrilla Entonces José y María dijeron, no pues vámonos de aquí Estuvieron pidiendo un tiempo, mucho dinero en los semáforos, haciendo muchas cosas Y finalmente terminaron en un pueblito que se llama, una vereda que se llama Belén Allí Belén, que era de un paramilitar Y entonces el señor era de apellido Belén, entonces Villa Belén se llamaba Entonces les dijo, bueno pasen la noche ahí, entonces se acostaron ahí, y ahí nació Jesús Le decían Chucho, y de ahí en adelante pues la cosa cambió Porque la estrella, pues se volvió una estrella Y se volvió Jesucristo Superstar Dios mío, en Belén Jesús nació en Jerusalén, obviamente, en Jerusalén Y yo soy súper creyente, Dios es el que me mueve absolutamente toda mi vida Ah, Jerusalén Respuesta de reina, ponganle cuidado No, la estrella era de Belén, ay señor, me rajaron El niño Dios, no hay niño Dios Porque Dios no es chiquito El niño Jesús Nació en Belén El señor Jesucristo nació en Belén En Belén, ¿no? Bueno, sí, eso es En Belén, ahí nació Jesús Y Jesús nace en nuestros corazones siempre, en esta época y en todas las épocas del año ¿Dónde nació Jesús? En Belén, en un pesebre Sí, en Belén En Belén, en la cuna, ¿no? Con el burro y la vaca al lado, creo Jesús nació en el corazón de nosotros Es lo más importante Yo sé dónde nació, pero no lo voy a decir En Belén, ¿no? ¿Dónde nació Jesús? En Nazaret El niño Dios Él nació en Jesús de Nazaret, ¿cierto? En Nazaret, se podría decir, en Belén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!